Más quieres, más tienes Te das cuenta y te vas quedando Vas perdiendo el sentido de la realidad Y te vas quemando Más corres, más te falta para llegar Y te vas alejando Vas perdiendo el respeto a la soledad Y la estás tocando Si no aprendes con todo lo que ves Es que tenés la cabeza en los pies No me hace gracia sentarme a esperar A ver como otro hace para robar La corona del rey Más quieres, más tienes Te das cuenta Y te vas quedando Vas perdiendo el respeto a la soledad Y la estás tocando Si no aprendes con todo lo que ves Es que tenés la cabeza en los pies No me hace gracia sentarme a esperar A ver como otro hace para robar La corona del rey Se sagt solo Es que tenés la cabeza en los pies Si no aprendes con todo lo que ves Es que tenés la cabeza en los pies No me hace gracia sentarme a esperar A ver como otro hace para robar La corona del rey No me hace gracia sentarme a esperar No me hace gracia sentarme a esperar